¡Suscríbete al canal! Todo el mundo quiere ser famoso, quiere la fama o la plata Todo el mundo quiere ser famoso, quiere la plata o la fama Vivo en Panamá buscando los papeles, rich like Batman Solo poderes, solo sigo billetes, no hay vicio que me atere Nunca es suficiente, siempre hay nuevos niveles Yo quiero ser millonario, ser famoso por ser un gran empresario Conocido por mi estado bancario, como florentino construir un estadio Todo el mundo quiere ser famoso, quiere la plata o la fama Todo el mundo quiere ser famoso, quiere la plata o la fama Dinero nacional, dinero extranjero, mi foto en Marte es financiero Que me llamen reportero, dinero, dinero, de quien me habla dinero Lujo, carro, mansiones, acciones, la bolsa de valores Criptomonedas en varias denominaciones, palmones y recuerdos montones Todo el mundo quiere ser famoso, yo me conformo con ser exitoso Lo que empezamos por pasión y por ocio, hoy lo convertimos en un negocio Pero en la calle hay buco envidioso, hipócrita, falso, amistoso Jodicioso, vil, mentiroso, ansioso por hacerse famoso Todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo quiere ser famoso Todo el mundo quiere ser famoso, quiere la plata o la fama Ya, todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo quiere ser famoso Todo el mundo quiere ser famoso, quiere la plata o la fama ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres plata o quieres fama? ¿Quieres la plata o quieres fama? ¿Quieres la plata o quieres fama? Que de la plata go, que de la fumar Slay, a base mo' Rex Tray for the picture on 507 Magda Noir, tamo en México Aight